Me llevo a tejer las rochas Me llevo a tejer las rochas Pa' que fuera Belarro Manolo es que, Manolo es que Manolo es que, Manolo es que Manolo es que tiene cosas y Manolo es que tiene cosas Pa' ver lo que tengo yo Manolo es que, Manolo es que Manolo es que, Manolo es que Me llevo a tejer las rochas Vamos a comer pastillas Y miraba por debajito Pa' verme las pantorrillas Manolo es que, Manolo es que Manolo es que, Manolo es que Me llevo a tejer las rochas 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 te quiero, vamos a comer pa ti y miraba, ponte bajito es pa verme la pantorrilla y Manolo. Manolo es que, Manolo es que, Manolo es que, Manolo es que, Manolo es que. Manolo es que, Manolo es que. Me apretaste en el toquito, me pusiste en carrafa, miraba por debajito y pa ver lo que tengo atrás. Manolo es que, Manolo es que. Manolo es que, Manolo es que. Manolo, Manolo, Manolo. Manolo es que, Manolo es que. Manolo es que, Manolo es que. Manolo es que, Manolo es que. Me llevaste en el ranchito, vamos a comer melón y miraba, ponte bajito, Manolo de mi corazón. Manolo es que, Manolo es que. Manolo es que, Manolo es que. 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 ¡Gracias!